Las redes sociales Dice que ese debate estaba mejor que el del sujeto de Julián Oroduro en Divertido Aquí el amigo Eduardo León me escribe Que él una vez tuvo parece que un debate también con el Pastor Sanford Parece que Eduardo es ateo Eduardo León Y él defiende su posición de ateo Gracias a Dios que la defiende Y hay mucho ateo en el país Hay mucho ateo Marino Zapete Marino Zapete El comediante ¿Tú sabes quién es ateo también? ¿Tú sabes quién es ateo también? ¿Tú sabes quién es ateo también? Público así ¿Quién? ¿Fredín? ¿Freedín es ateo? José Lalú José Lalú No lo ha dicho Pregúntale al pastor por la mujer de José Lalú Lucy Por ejemplo Lucy José Lalú habla mucho de una Dice que a ese debate Le faltó un sacerdote El pastor es muy intenso Oye el pastor me habló casi Dice Luigi Rumbero Una pregunta Que si a Rafael y el pastor lo revisaron antes de entrar Ahorita se están armados No, 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 mentira Luigi Rumbero Luigi Rumbero Salieron bien, bajaron al pasito En el ascensor, se están dando golpes Yo quiero regalar algo Aquí en el programa Yo sabía lo que yo voy a regalar ahora mismo Para la gente que está en la calle ahora mismo Celular hermano, voy a regalar un peso electrónico Un peso electrónico Míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí Déjame empezar a ver si está bueno Tú lo conectas a tu Bluetooth ¿Verdad? A un teléfono Bluetooth Míralo ahí Préta'melo, venga Pero bien Pero déjame ver Regálame uno No, bro Mira Mira un peso Es electrónico Sí, pero Mira que bueno Es bello Un body fast Tienen un body fast Un body fast Un body fast Ven, ven Jesse Ben, dime ¿Qué es lo que dice aquí? Ven Jesse Ben Mira, ese chico Usted lo manipula para que en el celular le salga un body fast ¿Qué es lo que dice ahí? Body fast Body fast ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que es eso? Para medir la gracia Sí, pero dilo ahí con tu conversación, por favor Ven, que no estamos aquí Dentro, siéntate ahí, mi hija No recarguen No, 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 chico A ver hasta el paso ya no está huyendo Body fast Es lo que dice Es lo que dice, vamos a dirígalo Porque eso es como para que tú te subes ahí Y ahí te dice tu masa O sea, te dice Usted es un individuo gordo Quédate ahí, mi hija Para dónde que va Y que no tengas miedo Tú sabes que ya no, chico Usted es un individuo Macro Muy buenas tardes a todos Dios mío, ¿cómo están, Dios mío? Saludando Feliz de Mari ahí Feliz de Mari, mi amiga Sí, siempre Que vaya calentando No hay nada Ya no hay nada Dios mío, bueno Cantando Bueno, dice aquí, Nofre Pérez Que le gustó mucho el tema de hoy Muy bien, Dios mío Mira ¿Cómo es ese? Eso es un aparato ¿Cómo me gusta? Me gusta ese nombre ¿Cómo? Un body fast Eso mismo Ya más tiene, mira, dile ¿Qué más tiene? No puede ni ¿Qué más tiene? Indicators User-Friendly app All to ten users Wow Dilo, Albert, dilo Yo necesito uno de estos Dilo, dilo, dilo Dilo, Albert, yo lo voy a regalar Un body composition Es un regalo de nuestra gente en Huawei Hey, un body composition Hey, mira User-Friendly app Y un cocktail user Exactamente Y como, no app ¿Y se dice? Apple Mira, la doctora sabe de eso La doctora sabe de eso Señora Un aparato para medir la grasa corporal Bueno, pues me voy para la calle Señora, pero atrata en español Y no cogiendo lucha No relaje Pero lo voy a regalar Señora, pues el que no lee una cosa grande Atrata todo en español Y no se va a ir cogiendo una lucha grande No, bro El swing El swing ¿Es el inglés? No me hable de swing El swing es que te entienda Es el swing Celular, hermano Body composition Si usted se quiere llamar este qué Este qué El body fat scale Wow Body fat scale Un peso Un peso Celular, hermano Celular, hermano Celular, hermano Celular, hermano En este programa Permiso golpe Celular, celular Celular, hermano Celular Hermano Celular, celular Celular, hermano Celular Hermano Celular, celular Celular, hermano Celular Hermano Celular Eduardo me mandó un tweet muy fuerte Eduardo León Dice Jonchi Registrados en el país Hay 5.000 ateos Una minoría en RD Pero comprometidos A no difundir el ateísmo Sino proteger la democracia Del absolutismo cristiano Ah, por eso que estamos así Wow, mamá Hay mate, ¿eh? Hay mate, ¿eh? Luigi Rumbero Bárbaro Pero... Yonguito Pero Luigi Rumbero No decanta Mira, Jorge El próximo debate El pastor con un ateo No es bueno 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 Pero es mirando todo aquí Pero es mirando todo aquí No es bueno Es el nombre que tienen No, no La radio cambió Es bueno Me voy para la calle Celular, hermano Si te quieres llevar un... Un... Bien, mi hermano Bien, mi hermano Está aquí Si quieres venir a buscarlo inmediatamente Y se pesa Dime su... Los cuatro últimos números de su cédula Eh... 32... Eh... No, perdón 23 y 2 23 y 2 Ahí está Muy bien Gracias, mi hermano Otro Quiero que sea una dama ahora Una dama Una dama Porque las mujeres sacan mucho beneficio A esto por aquello de estar siempre cuidándose y todo eso Una dama 809 Que sea de dama Buenas Una dama Yo también lo cuidamos No, no, no Una dama Una dama Una dama Buenas Aló, buena Aló, buena Una dama Buena Pero va Buena Buena Hola Hola, hola ¿Quién me habla? Alarjiza Polanco ¿Perdón? Alarjiza Polanco Alarjiza Polanco ¿De dónde habla Alarjiza Polanco? De Villa Meya ¿De Villa Meya Alarjiza Polanco? ¿Por qué tú hablas como medio en inglés? No, no, no Yo no estoy hablando de inglés Yo entiendo Alarjiza Polanco Dame los cuatro últimos números de tu cédula 247 Uh-huh 247 Ahí está Alarjiza Polanco Ahora vengo con Vengo con la última Última de la tanda Última de la tanda No, uno que dice chistes Última de la tanda Vamos a ver Eh... Bueno, Alex Pérez Bueno, Alex Pérez Alex Pérez dice el cuño Pero los tires son el diablo Por la cámara piropeando a Jesse Pinal Yo los entiendo Porque ya está muy buena Dice Alex Pérez ¿Y ese es el que está defendido? Alex Pérez ¿Desesperadito también? ¿Desesperadito? ¿Va a seguir? ¿Desesperadito? Oye Oye El 27 Alarjiza ¿Desesperadito? Ay, míralo ahí Por aquí Ay, que él no sabe leger It's a ver Ad preference Má Equipe Él no puede leer El no es Alarjiza Alarjiza listed Alarjiza ¿Tú crees que los tíveres están así? ¿Cómo que se llama el esposo tuyo? Franklin Marte. Lo que pasa es que Alex Pérez es a Jesse lo que Franklin Marte es para Mayer. ¡Ah! ¿Qué dico? Ya entendí, ya entendí. Sigan ahí. ¿Y tú relajando? Que si vas, no, yo relajando. ¡Pero va! ¿Va, querés? Me voy con la última, me voy con la última. ¡Aló, buenas! ¡Aló, Jochi! Dime, mi hermano. ¡Ya me voy a la primera vez que estuve llamando con Dios! ¿Cómo fue? ¿Cómo es? El rato que estuve llamando con Dios. Dime, mi hermano. Ah, pero ya se comunicó, gracias a Dios. Ya se comunicó, dígame, mi hermano. Luis Manuel. Luis Manuel. Ajá, Roja. ¿Ustedes gustan pesarse? Los cuatro últimos números de tu cédula. 71.40, pero dame la ubicación donde están ustedes, por favor. No, no, porque ganaste, espérate. Sí, ya ganó. Sí, ya, es de él, el peso es de él. El peso es de él. ¿Cuántos pesos son? ¿Eh? Yo pongo el rato y yo pongo. Ok, dame, dame. ¿Cuánto te pesa? Los cuatro últimos números de tu cédula. 71.40. 71.40. ¿Y cuánto te pesa? Que estamos apuntando aquí. Yo, ¿cuánto yo pongo? Imagínate, yo pongo el peso. ¿Cuánto? Yo, 185. ¿Cómo se está bien? Está bien, mi honguito de envidiosa, que usted está bien. Dios mío, muy bien. ¿Ustedes están igual que yo? Oye, estamos así. ¿Cómo estás, señorita? Está bien, mi hermano, lo tiene. Oye, oye. Sí. Mira, aquí está mi equipo, de valores. No sé si me trae un poquito de valores, pero escuchamos por la hora de la mañana. Si queremos escuchar un saludo aquí, la unidad 387, Dominicán. Bueno, pero de Dominicán. Watchman. De Dominicán, Watchman. Bueno, un saludo. A la unidad 3. De Dominicán, Watchman, que están. Señores, cuiden, cuiden mucho, cuiden mucho. Cuiden mucho. Gente que arriesga su vida día a día. Sí, hermano. Ay, mira, a propósito de saludos, yo quiero mandar saludos en el día de hoy. Diga el primero. Tenemos coletillas para saludar ahora. Ay, sí, sabroso. Vamos arriba. Coletillas para saludar. Vamos a saludar con cariño y con respeto en el día de hoy. Ay, sí, sí, sí. Saludos, cariño y respeto. Esto tenemos para usted. Saludos, cariño y respeto. Esto tenemos para usted. Cariño, respeto. Esto tenemos para usted. Cariño, respeto. Esto tenemos para usted. Saludos, cariño y respeto. Esto tenemos para usted. Cariño, respeto. Esto tenemos para hacer Espeso Esto tenemos para hacer Un saludo, quiero mandar un saludo ¿Tú sabes quién? A mi amigo Luis Betance El presidente ejecutivo de Carnet Este sí es bueno Mi amigo Luis Betance, vaya nuestro saludo Presidente ejecutivo de Carnet Le estamos mandando su saludo Aquí en este programa El mismo golpe Y también quiero mandarle un saludo A mi hermano Kiki Antun El hombre del menor El hijo de Kiki Antun No, el hijo de Kiki Antun El hijo de Kiki Antun Señores, hizo un cambio de ludo Y dijo que no le importa Kiki Antun Así que para mi querido Kiki Antun Kiki Antun Vayan nuestros saludo Y para Luis Betance Presidente ejecutivo de Carnet Vayan nuestros saludo Oiga Meléndez Desde el mismo golpe Saludos, cariño y respeto Esto tenemos para hacer Cariño Y también para mi querida Glendi Santana Que está de cumpleaños Gracias a la mía De las buenas De aquí De esta radio Cadena comercial Glendi Cariños para ti Desde este programa El mismo golpe ¡Fabroso!